¡Suscríbete al canal! Tiene más intervalos que el otro, creo, según creo recordar. Si no, decírmelo por ahí por comentarios si me equivoco o algo. Pero creo que tenía... Creo que tiene uno más, al menos. Y creo que no voy a ver nada durante un momento. No. Esto encenderá la luz. Hombre. Se agradece. ¡Eh! Te haría las justas, ¿eh? Ah, coño, que son las puertas. Pero es que suena como a ver si te comieran. Un objetivo en la zona. Los ojos bien abiertos. Entendido. Entendido. Uno menos. Reconocimiento. Objetivo localizado. Sí, yo también voy. ¡Dios! ¡Tú baja, tú baja! ¡Hala! Por venir por un lado. ¿Tienes contacto, mi sol? Mira, me ha empezado a gustar el arma y todo. Oh, mira. Esto es... Potenciador de vida. Por cierto, sí. Si alguno se ha dado cuenta, a lo mejor lo estoy grabando en el mismo día que grabo el otro. Pero es que ya iba a ser muy largo. ¿Qué hago? Toma, para que me pegue patada chulo. Bueno, 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 bueno. Que me la lían. Por hacer el monguish. Voy a guardarlo por aquí. Y deja de moverte ya. Me parece que es un bicho comiéndome. Objetivo a la vista. ¡Joder! ¡Toma! Siempre digo toma, pero... Es que se las comen doblas. Otro menos. Primero voy a investigar un poquito esto, porque no sé ni por dónde es. Vale. Esto lleva aquí. Vale, que es lo mismo. Entonces es por donde iba. ¿Ya veis? Dicen que te come. Qué bien. Un charco de sangre nada más entrar. Cosas que se mueven solas nada más entrar. ¡Un quirófano! Sí. Le arrebataron su infancia. Le arrebataron su infancia. Le arrebataron a sus hijos y su hija. Sí. Y no le gustan los problemas. Perfecto. Pero no me líes. Ya. Creo que todos los juegos acababan. Decía yo, digo, si hay algo ahí detrás. ¿Estaba viendo? ¿Qué suena? Uno de estos. Ya me está gustando poco esto, ¿eh? Hostias. Ya no me está gustando. ¿Por qué tengo que ir pasando todo el rato por quirófanos? Yo sabía que me ibas a coger, pero no había otra. Documentadlo todo. No os dejéis nada. Sí, señor. ¿Tendré que tirarme? ¡Lol! ¿Qué coño? Mira, mira, mira cómo mueren. Oye, que me tapan la vista. Que así que no suenes. Ahora pudiera quitarle el sonido a las puertecitas. Un poquito nervioso. Voy avisando. Normal. ¡Granada! ¡Toma! ¡Toma! Otro menos. ¿Cuál es tu situación? No sé, pero la tuya es muerte. Joder. Ya me podía dar munición de la que a mí me gusta, que es la ametralladora de toda la vida. Voy a guardar por aquí. No sé por qué siempre la rompo con un escopetazo. Podría romperla con esto, pero prefiero de una. Nada. Ah, vale, que ha cambiado eso. Joder. Hay algo aquí. ¡Hola! Buenas, me voy. Adiós, eh. Te dejo tranquilo haciendo tus cosas. Sea lo que sea que estés rompiendo ventanas. Yo no sé quién está gritando todo el día, pero me está poniendo malo. No voy a entrar ahí. Encima la toca zonas oscuras. Por joder. Voy a rellenar la linterna. Ahí va. ¡Ahí va! Me he llenado el ojete de mierda. Pero completamente. No, no tengo que darle, no. Guardando punto de control. Yo no sé, parece que estoy yendo en centro a la tierra. No hay nada. Esperemos que no hubiera nadie adentro. A mi me gusta cuando salen desmembrados o explotados completamente No cuando solo mueren así, mola cuando son desmembrados o explotan ahí Ok, abierto Es una zona que a lo mejor no me hubiera gustado abrir Y que digo yo que se irá por aquí Bien, sonidos extraños Un ascensor, ¿really? ¿Más? Ah bueno, eliminar los rondadores nocturnos y asegurar el material genético que buscan ¿Qué son los rondadores nocturnos? No sean los que esquivan balas, ¿no? Espero que no sean los que esquivan balas Porque no es que me gusten demasiado, no es que les aprecie, la verdad Suena a instalaciones del final del juego, pero vamos Y si no me estoy volviendo loco, ¿eh? Qué bien Qué bonito Aquí no sobrevive ni el tato nunca Uff Uff Estoy nerviosito Ah, no Mamá Eh, acostarse todo el mundo Ah bueno Acabo de oírlo del nivel 1 Un combate saliendo Faker 2 no responde ¿Dónde están todos? Ese ya no existe Tú tampoco Ni tú ni hablar Tengo problemas Ni más que vas a tener Bueno No ha ido mal la cosa Hola, gracias por ver el vídeo ¿Te ha gustado? Dale al botón me gusta ¿Te ha gustado mucho? Añadelo a tus favoritos Y si te gustan nuestros vídeos, no olvides suscribirte Gracias, y hasta pronto